Es lindo el contacto con la gente, es lindo caminar por las calles de mi ciudad, porque es mi ciudad y, como lo digo en el eslogan, hace más de 60 años que vengo caminando a esta ciudad. Entonces, ver calle a calle, estar con los vecinos, el estar en contacto con ellos y que te invitan con un mate, con una sonrisa, es como que me da el aliento para seguir y darle más, más y más. Tenemos un compromiso con los vecinos y no solo hay que hacerlo en campaña, hay que hacerlo siempre. Así que los votos que obtuvimos en la PASO, yo creo que se va a ver más reflejado ahora en octubre, porque a pesar del año que tuvimos en el municipio, que fue muy duro, es como que recién ahora se están viendo los servicios y eso es importante. Se está trabajando para que la gente tenga lo que se merece, que Funes tenga lo que se merece. Un agradecimiento enorme a todos porque confían en mí y que tengan fe, que cambiemos, estamos en el camino del cambio y que se van a lograr muchos beneficios para los funenses, porque el Ejecutivo y el municipio están trabajando en proyectos para cada zona. Nuestra propuesta es concreta de que se va a hacer lo que se dice, porque ya se refleja a nivel nacional con nuestro presidente. Yo creo que basta, por eso está el cambio. La gente es como que está cansada de decir la mentira, de que les roben. Entonces pedirles de que apuesten a este cambio que es honesto, que es de progreso y que se va a ver reflejado de acá unos años, donde tanto Funes como mi ciudad, la provincia y la nación van a estar en un lugar donde nos vamos a sentir orgullosos de ser argentinos. ¡Gracias!